Este video va a tratar en que le voy a hacer una broma a mi novia, a Miros. La broma va a consistir en lo siguiente. Ella está en mi departamento, está con un amigo que se llama Yair. Y me vine al departamento de la Dome. Y en eso el Yair le va a decir como que oye, vamos a ir para la Dome. Y así nos va a encontrar juntos. Y güey, no falta de respeto para ella. Pero no me quito. ¿Veo? 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 Y Beto tampoco está. Beto fue al gimnasio. Ay, Beto nunca va al gimnasio, no mames. No sé. No es que le hagas con los chicos. No, ya, güey. Bien, vale, verga, güey. ¿Cómo no tienes ni un puto respeto o qué, güey? Está aquí, o sea, te está diciendo. Pero lo que metiste, porque metiste, porque la metida está ahí. Güey, le decimos que fuera. ¿Y por qué tú no nos dices nada? Pero, ya, espérate. No, no, tú también estás. Ay, espérate. ¿Qué? Eno, ¿te vas a ir? Ey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Yo soy Evi Mendoza y bienvenidos a un nuevo video. Gente, pues el día de hoy, como pueden ver, retomamos YouTube. Este video va a tratar, va a consistir en que le voy a hacer una broma a mi novia, a Miros. Y la broma consiste en que ahorita en estos momentos estamos en el departamento de Dome. Ella va a ser cómplice de esta pequeña broma. La broma va a consistir en lo siguiente. Ella está en mi departamento. Yo le dije que hubiera el padel. Está con un amigo que se llama Yair. Y me vine al departamento de Dome. Y en eso el Yair le va a decir, como que, oye, vamos al departamento de Dome, así. Y nos va a encontrar juntos, abrazados, no sé, ahí en el cuarto de Dome, pues. Y pues vamos a ver su reacción, a ver cómo reacciona, si se enoja o llora. Ojalá llore, ¿no? Para que haya como pistas. Acompáñenme. Voy a dejar varias cámaras escondidas. Una en el cuarto de Dome, una en la sala. Y nada más. Una en la sala y una en el cuarto de Dome. Si en el sol la van a hacer dos cámaras, creo. Así que, pues vamos a ver su reacción. Yo me espero, ¿eh? A ver, en este no veo. Mira, mira donde me tiene que ir. Y yo. ¿No me viste? Sí, sí, sí. Es que, güey, allá es donde nosotros, donde yo no, la cara no me la corría. No. ¿Dónde están? ¿Dónde están todos? Eh... Vamos a ver. ¿Qué hijas? ¿Qué hijas? ¿Qué hijas? Es que se subió acá como a usted. Güey, yo te subí enfriendo pausa. ¿Y yo también? ¿Por qué se está todo apagado aquí? Está con alguien. ¿Con quién? Está con alguien. ¿Con el 20? Sí. ¿Sí? 20, qué vergüenza. No, vamos. ¿Y? Esperamos. Ya que está aquí. Güey, es la hora de Edwin. Prendelos, prendelos, prendelos. ¿Cómo que le ocurra? Esa hora de Edwin. La traía a hacer. Pues la dejo. ¿Cómo no vinieron ayer? Perfecto. Ya, está desperta esta pendeja. ¿Qué es eso? ¿Qué fue? ¿Qué te venía diciendo? Me preguntó por qué. Me preguntó por qué. Le dije que estabas con Poncho. Estaba esperando él aquí. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo te estabas esperando? Porque yo fui tú, fui con Poncho, pero vine para acá. O sea, yo estoy viniendo a hacer las cosas. ¿Qué cosas? O sea, y ahora vamos hablando por mensaje de que estoy sola, vengan. Yo estaba sola. O sea. Pero acabo de llegar también. Me quedo dormido. Sí. Estamos viendo una serie. Ay, qué fuerte la serie que vemos. Es serio. ¿Qué te pasa? Es una serie, es una serie. No, no, pues él dijo que la pusiéramos. ¿Cómo se te pasa? Güey. Pero, ¿qué? ¿Qué sigue? ¿Por qué? Güey. ¿Por qué, por qué, güey? ¿Te mandé mensaje? ¿Habías dicho que te ibas a ir con Poncho y nosotros nos íbamos a venir? ¿Y yo fui? ¿Y yo fui? ¿Y yo fui allá? ¿Me llamaste hace cuánto? Veníamos en la camioneta de Yair. ¿Hace cuánto me llamaste? O sea. Fuimos al puto Oxxo nada más a comprar estas mierdas, güey. O sea, nos dijiste que estabas ahí. O sea, te llamé. ¿Hace cuánto? ¿Pero qué tiene de malo, güey? Si somos amigos todos. Ajá. ¿Y o sea, qué tiene de malo? Sí, o sea, no tiene nada de malo, pero güey. O sea, respeta, güey. O sea, si me ves a mí así, ¿son quién? ¿No me dijiste que no estabas aquí? No, tampoco. Pero tú también, güey. Güey, pero ¿qué, güey? ¿Y nadie o qué? Pues sí, pero ¿qué tiene? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué estábamos haciendo? No, ¿qué estábamos haciendo? ¿Y tú también? No, ¿qué estábamos haciendo? Porque, güey, le acabamos de decir, le marcamos, güey, que si iba a estar aquí. Aparte, Yair le dijo que si pasaba por ti. O sea, dijo, Yair, paso por ti. O sea, eso es una tira. O sea, no he podido si nos hubieras dicho como de que... Bueno, le hubieras dicho a ella, porque a mí me vale verga, pues. Pero que le hubieras dicho como, güey, no, sí, ya estoy aquí con ella. O sea, cáigale ya. Esa es otra cosa, pero que mientas, a mí se merece de la verga. Y, güey, no falta de respeto para ella. Pero no, 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 no. De los dos para ella. Sí, no, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? Porque eso es bien vale verga, güey, ¿cómo no me tienes ni un puto respeto o qué, güey? Está aquí, o sea, te está diciendo porque metiste, porque metiste, porque metiste, porque metiste hasta ahí. Güey, le dijimos que fueran aquí, ¿por qué tú no nos dices nada también? Y Ayer le dijo, paso por ti. Má, era que te vas a ir, o sea, yo me paro de nada. Estaba hablando con ella. Pero qué haces con él, o sea, así, acostados, o sea, ¿por? Y ahí te dijo, paso por ti, ¿en dónde estás? No, todavía me falta, te dijiste que te faltaban dos horas. Y tú también, o sea, no seas zorra. Éramos amigas, o sea, ¿cómo se puede contestar? Nomás acompañé a ir a su casa, que mandaron unas cosas, volvimos, y te acaban de contestar los dos, o sea, a ti te dijimos, pasamos por ti, me faltan dos horas más. A ti, tú, me dejaste de contestar hace como. Güey, güey, tú sabes que lo que se fue el celular, yo no sé qué pedo. Y güey, si sabés que íbamos a venir, ¿por qué no nos vas a contestar? Y aparte queda descarada, güey, porque sabías que íbamos a venir, o sea, ¿y aquí? ¿Y por qué no me dijiste? Pero cuatro veces no he venido yo, o sea, es que el pedo es que tú mentiste, güey, yo no estoy metiendo, pero tú mentiste, güey. De que te ríes, ¿verdad? Perdón, perdón, pero ¿a qué te metes, güey? O sea, es un pedo de tres. No, pues sí, yo sé, yo sé, pero güey, también, o sea, me pongo en su lugar, en la neta, que güey, y que güey de los dos culeros, güey, ¿por qué? Porque eso, mierda, güey. Espérate, no, no, es que tú también. Espérate, güey, espérale, ¿qué? O sea, si te dijimos pasamos por ti, ¿por qué me ibas a creer que pasáramos por ti? Dos horas, llegamos a ti en media hora, y aquí estás, lo que te faltaban dos horas. Ese, pero... Tú también, o sea, ¿para qué dejas de contestar? Tú sola te hiciste de la maldad. No, ¿qué maldad? Si no es ni una maldad, no estamos haciendo, estamos viviendo en una serie. Ay, se quedaron dormido. Y me quedo dormido, claro. Me quedo dormido contigo, te abrazo, ¿es normal? Claro que no. ¿No te abrazo? No. Yo le he visto que lo abrazas. Pues sí, güey, porque nos abrazamos a los amigos, güey, pero no me quiero dormido, güey. O sea, estás besando, estás abrazando. O sea, para mí se me hace normal. ¿Normal qué? ¿Normal qué? La mentira está... No, 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 no estás de mi parte, o sea, no lo estás haciendo del lado de lo que yo lo veo. No, pero es que soy amiga de él también. Ay, güey, soy una mala de los dos, de los dos. Pero no te vas a hacer nada, güey. Ya, ya nos encontré besándonos, güey. Sí, o sea... A ver, ¿y si tú me encuentras dormida con un amigo tuyo o qué? ¿Con qué amigo? O sea, también depende de comprarlo. Es importante saber. Ajá. A ver, o sea, ¿y si es porque con mis otras amigas no te quedas dormida así? ¿Con qué? Entonces con la L o con la Angie. ¡Por mí al Sebas! Porque ¿cuándo tengo que conocerte? Sí, de cinco o seis años. ¿Y qué? O sea, no es como si estuvieras... Estamos en ropa, amor. Estamos... Ajá. Pero para que te... O sea, no entiendo por qué te enojas, güey. Por mentirosos, los dos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué se pasaron de verga, güey? Dale. Y pues ahora con ellos se te quedas... Pendejo, güey. Ahora... ¿Qué, güey? O que se va a ir? Obviamente no se va a ir. ¿Qué te pasa a la verga, güey? ¿Qué es esto, chico? No, güey. Descalzo. ¿Qué joder? ¿Qué joder? ¿Punto? Se llevó mis llaves, güey. ¿Dónde está? ¿Las de reglamento? No, escuchaste a pinche palmas. ¿Qué joder? ¿Sí? Lo que era fuerte. ¿Y qué? ¿No te dijo nada? Chico. ¿Se bajó? Sí. Gente, creo que salió, se salió de control y está broma. Porque no le he dicho que es broma. Y ya se va. Me bajé descalzo, gente. Me bajé descalzo. Sí se la creyó porque aventó un puertazo bien feo. Ahí está, ahí está. ¿Dónde está? ¿Está grabando un poco? Ay, ay, ay. ¿Cómo es de aquí? ¿Cómo es de aquí? No, no, no. Amor. Amor. Es, es, es. Ey, ¿es una broma? Tú sabes que lo pusiste en la pared. Es una broma. Ve la cámara. Nomás quiero que vos... Ya, tú quieres sacar la cámara para hacer todo lo que quieres, o sea. ¿Qué? Quiero que veas la cámara, es una... ¿A dónde vas? Con permiso. ¿A dónde vas? La cámara la acabas de sacar. Yo no vi ninguna cámara. Es una broma, amor. La cámara la acabas de sacar. Es una broma. Quítate, ya me voy. Es una broma. ¿Te vas a ir? Sí. No te que te vas a ir. Quítate. Eh, no. ¿Te vas a ir? Sí. Ay, no, eh. Eh. Qué verga. Que se vaya la verga, pues. Vamos. Vamos. Se enojó. Se la llevó. Vente a la verga, no, pero pues ya la marcaste. No me contesta. No, ¿dónde está? Se enojó, de verdad. O sea, se pensó que sí era verdad. Me dijo de que no sacaste la cámara para excusarte. Eso sí, yo sé que es verdad. No, oye, pues yo lo voy a marcar. Le voy a marcar. Pero sí sabe manejar, ¿verdad? ¿Eh? Sí sabe manejar. ¿Yo le marco o qué? ¿Eh? Yo le marco. Pero sí sabe manejar. ¿Eh? Sí sabe manejar, ¿no? No sabe manejar. ¿Cómo no, verga? Pues no sabe manejar. ¿Yo qué? Pues es mi puta camioneta. Pues se fue. No, pues, güey, márcale. O sea, la pedazos de ver si yo tú en tu video. Se enojó. ¿Tu camioneta qué? Vale, verga, tu camioneta. Ay, no, vale, verga, tú, pendejo. Para meterme aquí en tus pinches videos estos de la verga, no. No sé que me... Que me... Que le marques, güey. No, güey. Se pasó de verga. Ten. No, se enojó conmigo. Tu camioneta vale verga. Y si no me contesta, vas y chingas en tu madre, güey. Vete a la verga. La llamada te cobrará al terminar. Vete a la verga. Pero, güey, que no sabe manejar, eh. Ay, la prende un putista, tú también. Pues una cosa es prenderla, güey. Pero se enojó. La llamada te cobrará al... Va a estar enojado contigo y contigo. ¿Conmigo? Ay, pues sí, pues por qué soy yo. Yo... Tú por qué fuiste el cómplice. Yo soy la sobrita que estaba ahí. Me costó. Sí, se pasó de verga. Me dijo sobrita. Bueno, lo único bueno es que, güey, me ven aquí en una puta cuadra. Yo creo que ahí va a estar. Pero no estábamos aquí. Estábamos a 30 minutos. Pues ya valió verga. Ya. Se enojó y ya tu camioneta se la llevó y ya. ¿Y yo no caminé? Pues a ver qué.